La Universidad de Valencia, fundada hace más de cinco siglos, es hoy una universidad moderna que genera docencia e investigación en sus tres campus, en las áreas de ciencias básicas y técnicas, humanidades, ciencias de la salud, ciencias de la educación y ciencias sociales, económicas y jurídicas. Con un presupuesto anual de investigación de más de 50 millones de euros, la universidad genera una intensa actividad investigadora que desarrollan sus más de 3.300 docentes e investigadores. En el campus de Burjasat Paterna se ubican los institutos universitarios de robótica, biodiversidad y biología evolutiva, ciencia de los materiales, ciencia molecular y física corpuscular, el Instituto de Investigación Universitat de València, CSIC, de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, así como el Observatorio Astronómico de la Universitat de València. Todos ellos se encuentran en el núcleo de la parte científico-académica del Parc Scientific. En 2009 se constituyó la Fundació Parc Scientific Universitat de València, el organismo gestor de un parque que cuenta para su desarrollo con el compromiso de la sociedad valenciana y el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y la Unión Europea a través de los fondos FEDER. El Parc Scientific de la Universitat de València es hoy una realidad que cuenta con instalaciones y servicios de alto valor añadido, un vivero empresarial para el estímulo y el apoyo a las empresas de base científico-técnica. 200.000 metros cuadrados de superficie y más de 1.000 científicos y tecnólogos de alta cualificación y distintas nacionalidades son la base para hacer realidad un nexo de unión entre ciencia y entorno productivo. La Universitat de València, a través de su Parc Scientific, contribuye a la creación de empresas y a la generación de tejido productivo. Apuesta por el talento, los jóvenes emprendedores y las sinergias en I+, D+, I. Impulsa la investigación básica y su aplicación práctica para hacer frente a los nuevos retos y desafíos de una sociedad global e interconectada. En definitiva, trabaja para crear un futuro próspero, saludable y sostenible para una sociedad mejor formada e informada, más culta y desarrollada. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al conocimiento. Bienvenidos al conocimiento. Gracias.